Los 10 mejores arreglistas de merengue Número 4 Henry Jiménez Nació en Puerto Rico de padres dominicanos Empezó sus estudios musicales en el Madison Park High School Y luego obtiene una beca en Berklee College of Music Henry es creador de un estilo único de arreglar merengue Entre sus trabajos más destacados podemos mencionar Resistiré de Toño Rosario Soy un hombre nuevo de Fernando Villalona Y Entre tu cuerpo y el mío de Milly Quesada Mejor conocido como Solo Contigo Henry es ganador de varios Grammys latino por su música y producciones Grande Henry Jiménez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video